El viento cayó gris la lupia, y al suelo mojado miles de hojas de oro, de galón rebotado, mis pies serían contentos cuando pisan el manto, de las hojitas de otoño que el viento nos ha vejado. Juguemos con las hojas que caen del árbol, juguemos a atrapar sus destellos dorados. ¿Qué traduce la lima romana? Viento la suplacote, la griega que es gutia, y solo el humed, y la griega de frunze de aur au ajuns împúrtite. Picioarele arăt fericite când calcă pătura frunzelor de toamna. Ce bătunie le-a lăsat juguându-ne cu frunzele și caricopa juguându-ne să prindem detalii aurii. Bravo!